Nuevas polémicas virales, Dallas Review sentenciado, su exnovia Miare acaba de compartir la condena que le dio el juez Una vieja polémica que está reviviendo Antonella Rocuzzo divide las opiniones debido a un video viral No van a creer las cosas fuertes que están diciendo sobre ella El policía del video de Luna Bella hace una protesta pacífica y pide por favor que le devuelvan su trabajo Nuevas entrevistas y explica su versión de los hechos Kimberly Loaiza vuelve con un video musical al igual que Katy Perry y nada más y nada menos que Kenya Oz Y por último una humillación pública que acaba de vivir el presidente de Estados Unidos Joe Biden ¿Qué es lo que sucede y por qué cada vez los miembros de su partido están más y más preocupados? Buenas gente ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Tenemos un video cargado de noticias Sé que en este momento están pasando los MTV Meow Literal están sucediendo ahora así que como que no me dio para grabar mucho al respecto Su candrecito en esta oportunidad no pudo asistir Pero quién sabe quizás algún día estamos nominados Hay que tener la mente positiva, mente millonaria Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulos empecemos Va Miare y suelta esta bomba que vamos a comentar a continuación Confirman la condena en contra de Dallas Review Su exnovia Miare acaba de subir un fuerte comunicado a Twitter A continuación les cuento qué está pasando Han condenado a Dallas a leer una sentencia en un video suyo Chicos, este tuit que acaba de subir Miare a las redes sociales Ya está por pasar el millón de reproducciones Todo esto está sucediendo casi que en tiempo real Fue publicado hace dos horas, un poco más al momento de que ustedes vean este video Pero por favor quiero que vean primero lo que puso Miare Y luego vamos a ver la sentencia Empieza confirmándonos que la audiencia provisional de Barcelona Confirmó la condena hacia Daniel Mejor conocido como Dallas Review El motivo, cuál es el delito o por qué todo este juicio La vulneración del derecho al honor y la imagen del papá de Miare La sentencia confirma que Dallas le tiene que pagar 12 mil euros de indemnización Por todos los daños causados por una serie de videos que subió Según lo que dice Miare, videos difamatorios Y ahora en efecto va a tener que publicar durante un mes Todas las semanas un video leyendo esta sentencia Acá Miare se preparó para explicar por qué está haciendo público esto Finaliza aclarando una cosa Dice que ella no participa de ninguna forma de esta causa judicial Básicamente sería entre Dallas y el papá de Miare Pero me hago cargo de anunciar estas novedades Porque mi padre es una persona anónima Y así debería haber seguido Y nos dice que si Dallas no hubiera incumplido la ley Ella se hubiera quedado callada Acá quiero hacer un pequeño paréntesis chicos Porque al leer la sentencia me di cuenta que detallan uno por uno Los videos que hizo Dallas Por favor vean acá el punto 4 donde dice Condeno al demandado a la eliminación de los videos objeto de esta demanda Y acá dice primer video, segundo video Y los títulos que les puso Dallas Míralo por favor, tienen a Argos y le p*** a Lizzie Damos la cara y con pruebas Rajaron el cuello de Argos Ilegalmente confirmando esto es una monstruosidad Lo que dijeron al juez para intentar librarse Me denunciaron los padres de mi ex Para mi ex déjame vivir Mi ex otra vez me denuncia y se los rechazan Y por último el video Tienen a mi perro c***o y estoy desesperado ¿Ustedes se recuerdan haber visto alguno de estos videos cuando salió? Acá una persona le responde a mi Are Y sobre la g***a de tu padre a una mujer Que no provocó de ningún motivo ¿Dirás algo? ¿Recordarán cuando Lizzie también apareció con un collarín? Fue algo bastante sonado Miren lo que contestó mi Are Le contesta a la persona y dice Sí, mira, te comento La patraña de esos videos fue tan escandalosa Y a la invención y mentiras adornadas con collarines de AliExpress E interpretaciones dignas de un raci tan brutales Que de ese proceso penal han terminado imputados ellos cuatro La inocente mujer incluida Unos por agresiones, otros por coacciones Y estamos a la espera de juicio Mis padres como víctima, claro está Eso tampoco te lo han contado, ¿no? Bueno, pero si me preguntas, te respondo ¿Qué opinan ustedes de esta fuerte actualización, chicos? Oye, de verdad, se os está yendo de las manos Cada vez que Antonella y Beckham se saludan Diciendo que la Argentina quiere con él La esposa de Messi envuelta en una mega polémica El video de Antonella Rocuso Que ha generado todo un debate en las redes Algunos la están acusando inclusive De serle infiel a Messi con David Beckham Y otras cosas mucho más fuertes por este video Esta es la imagen de la que todo el mundo está hablando En redes sociales Por favor, vean esto Quería mostrarles este titular del diario de México Que dice Antonella Rocuso, esposa de Messi Causa controversia por su sexy rutina en el gym Otros medios hacían mención De cómo ella revolucionó las redes O cómo había sorprendido a las personas Por, bueno, este video Que no se los puedo colocar directamente Porque tiene una canción Por temas de copyright En dicho video Que creo que fue eliminado Antes de que se acaben las 24 horas La podemos ver haciendo un ejercicio de piernas Haciendo varias repeticiones Y un usuario lo tomó el video Y lo publicó en la red social Twitter Esta persona comparte dicho video Que por cierto tiene más de 4 millones de reproducciones Desde la cuenta de Tendencias Argentina Y el usuario dice Ni Messi se salva de que su mujer sorree online Todas es todas Menuda falta de respeto El tweet tiene más de 15 mil likes Mil comentarios Mil reposteadas Y cuando ustedes se van a las respuestas El mismo usuario comienza a colocar fotografías Y sube esta foto donde podemos ver a los jugadores de fútbol Y bueno, a sus parejas Aparentemente según él Como sus parejas publican las fotos en el mismo viaje Y como supuestamente la publicarían los jugadores Bajando un poco más en las respuestas Alguien dice Desde que David Beckham empezó a seguirle en las redes Sube cosas como esta Antes no lo hacía Aquí abriendo un pequeño paréntesis Chicos Hemos hecho cobertura de que hay fragmentos Super virales En especial en TikTok o en Twitter Donde podemos ver como Beckham Y Antonella Y Messi Se han vuelto buenos amigos A raíz de esto También un grupo de personas Han sacado sus teorías conspirativas De como Antonella Rocuso y David Beckham Supuestamente intercambian miradas O señas Pero aquí también las personas salieron a defenderla Diciendo que esto es una exageración Este usuario dice Yo solo veo a la germu de Messi haciendo ejercicios No sean pajeros y ya Y si sienten que esto es una falta de respeto Son bien frágiles Esta otra usuaria cita por ejemplo Lo que puso la cuenta original y dice Dime que eres un inseguro y acomplejado Sin decirme que eres un inseguro y acomplejado Lo que hay que leer Que jodido miedo Ahora dentro de Twitter Me fui a las citas de ese mensaje Y hay personas debatiendo Hay quienes dicen Por favor solamente está haciendo ejercicio Ella colocó la cámara Inclusive compartió el enlace de su rutina Para que otras personas se sumen y se motiven Y en ningún contexto esto puede ser mal visto O ella ofreciéndose Pero hay otras personas que dicen Que ella al estar casada No debería estar haciendo estas cosas Que si es una falta de respeto para Messi De verdad que se puso bastante tensa La situación o el debate Alrededor de este video de 20 segundos Que por lo que podemos apreciar Es genuinamente ella en el gimnasio Compartiendo su rutina Y bueno dejando el enlace Con muchísimo respeto Al ser un tema sensible Ustedes que opinan Una cosa es mi trabajo profesional Y otra cosa es mi personaje Que yo llevo Fuera de mis instalaciones Pide perdón el policía Que grabó junto a Luna Bella En el metro de la Ciudad de México Y no solo eso ¿Están convocando una marcha Para que recupere su trabajo? Tenemos una actualización La situación se levanta Voy a seguir labrando normal Chicos hoy me topé Con diversos titulares Miren este Del informador.mx Luna Bella Dos puntos Convocan a marcha En favor del policía Que participó en video íntimo Los otros portales Estaban haciendo alusión A la nueva conferencia de prensa Que dio el policía Afuera de la Secretaría De Seguridad Ciudadana Lo último que sabíamos Era que Jorge López Fue suspendido De sus actividades Ahora para sorpresa De muchos El día de hoy Apareció con una Protesta pacífica Junto a un grupo de personas Con diversos carteles Uno de ellos Se lee la leyenda Que dice Es de seres humanos Equivocarse Como se fueron Enclareciendo los hechos Ahorita si me siento como De cierta manera Por todos los comentarios Negativos que he visto Y todo Pero o sea En realidad Lo único que yo sé Es lo que pasó Todo fue actuado Todo comentado Todo planeado Sin necesidad Desde ahí Como siempre le he referido En todas las entrevistas Pero Hasta el momento Ahorita tenemos Enclarecer todo Estoy en la mejor disposición En cooperar Ahora le está diciendo Ahora le está diciendo Que en efecto Reconoce que cometió Un error muy grande Pero que no fue Algo planeado Fue algo que se dio En el momento Y él sentía Que tenía que aprovechar La oportunidad Ya que su sueldo Como policía No le alcanza Para pagar ciertos gastos De su familia Por eso Decidió optar Por trabajar Para el contenido De adultos Ahora bien El metro explicó Que todas las personas Que aparecían En ese vagón Eran actores No eran personas Particulares Utilizando el transporte Público Sino que Se les pagaron Y decidieron participar De manera consensuada En las grabaciones Acá quiero citar Al medio El Excelsior Parte de la entrevista Que se le hizo Quiero pedir una disculpa A la sociedad en general Y a todo el que se haya Sentido ofendido Con mis acciones Sin embargo Les reitero Que mi actuar No fue de mala fe Y no falté A ninguna situación grave Más que a una falta Administrativa Por grabar Sin un permiso Que di por hecho Que la producción Ya tenía Afirmó Que el video Que se vio En las redes sociales Fue mera actuación Que no existió Bueno Ya saben No quiero relatarlo Porque ustedes saben Como se ponen las redes Cuando trabajo Represento a la autoridad Entonces Fuera de mi trabajo Soy un Yo creo que soy Una persona Un ser humano Como todos ustedes Soy un civil maestro No voy representando La llevo dentro Pero no Físicamente No estoy representando A mi institución Y si bien se optó Por suspenderlo De manera preventiva Al parecer Ya ha recuperado Su trabajo Mientras sigue Todo este proceso Administrativo Básicamente Lo que él está pidiendo Es que por favor No lo despidan Porque necesita Un sueldo Tipo un salario Estable Ya que dice Que vender estos Contenidos especiales En estas plataformas Es algo que a veces Le va bien Y a veces no Admite que tiene miedo Que la Secretaría De Seguridad Ciudadana Pueda llevar esto A un juicio penal Pueda ser detenido O pueda tener Quizás Años de prisión Ayer hablamos De Luna Bella Ahora tenemos La última información Del policía ¿Ustedes qué opinan De esto? Kimberly Loaiza Kenny Aos Y Katy Perry Se vuelven tendencia Regresos a la música Y alguna que otra Controversia ahí Luego de meses De inactividad Kimberly Loaiza Regresa a la música A través de sus historias De Instagram No solamente nos compartió Un nuevo look Ahí la podemos ver Con el cabello De color rosa Sino que también Compartió este nuevo Video musical Titulado La mejor decisión En cuestión de minutos Ya se apoderó De las tendencias Dentro de la plataforma YouTube Una canción que de hecho Terminé de escucharla Y me parece bastante bonita Me gustó la letra De igual manera Es tendencia En Estados Unidos Y en varios países De Latinoamérica El nombre de Katy Perry Quien regresó a la música Ya nos anunció Un nuevo disco Que por cierto Va a salir En el mes de septiembre Y hace tan solo horas Estrenó este nuevo sencillo Con videoclip Titulado Women's World O el mundo de las mujeres Un video que está Bastante divertido Y por cierto Tiene un cameo De una youtuber Bastante reconocida Trisha Peyras No sé si ustedes La conozcan Ha generado mucha polémica En Estados Unidos Pero las personas Estaban emocionadas De ver a Trisha De igual manera Kenya O se apoderó De las tendencias Dentro de Twitter México Ya que lanzó El nuevo videoclip De su canción VIP Una canción Junto a Villano Antillano Ya conocíamos esta canción Porque salió junto Al disco de Kenya Pero acabo de ver El videoclip Y me encantó Los colores Está demasiado bonito La verdad que me gusta mucho La estética que está jugando Kenya en esta nueva era Bueno hay un pequeño break Pero sigamos con las noticias Otra humillación pública Mientras crece la preocupación Se vuelve tendencia El nombre del presidente De Estados Unidos Joe Biden En una conferencia Muy importante Se equivocó Y llamó al presidente De Ucrania Vladimir Putin Veamos qué fue lo que sucedió Y por qué los miembros De su partido Están considerando cambiarlo El mandatario estadounidense Volvió a tener un lapsus En ese mensaje a medios Sugirió al presidente Joe Biden Repensar su candidatura El día de hoy De los artículos Más leídos en todo el mundo Fue esto que le sucedió A Joe Biden Durante la cumbre De la OTAN En Washington Este jueves Él estaba por presentar Al presidente de Ucrania Sin embargo Se confunde justo A lo último de su discurso Y dice Quiero darle la bienvenida A Putin El evento contaba Con los líderes De todos los países Miembros de la OTAN Donde teníamos Por ejemplo A Francia Alemania Italia Japón Reino Unido Personas de la Unión Europea Y muchos de ellos Se están preocupando Por la salud mental Del presidente Ahora tenemos Nuevos titulares Como este de CNN Que dice Hollywood le dan la espalda A Biden Y sus partidarios Y recaudadores de fondo Le piden que desista De la carrera Ya inclusive Donald Trump Se está burlando De esta situación Justo después De ese momento Cuando presentó Al presidente de Ucrania Como Putin Él nuevamente Se equivocó Cuando todo parecía Haber quedado En una simple anécdota El presidente Biden Se confundió De nuevo Mencionando Al vicepresidente Trump En lugar de nombrar A su compañera De fórmula Kamala Harris Es aquí donde Donald Trump Tomó su propia Red social Truth Recuerdan que ya hablamos De esto Que tiene una red social Que significa Verdad en español Bueno Él subió este video Haciéndose la burla Y dijo Buen trabajo Joe Este tema es bastante fuerte Porque a raíz de estos Errores Se están haciendo comparaciones De como él hablaba El año 2019 Y como está hablando ahora Les voy a dejar Este fragmentito Si bien está en inglés Van a poder entender Un poco a lo que me refiero Las elecciones en Estados Unidos Van a ser el 5 de noviembre Y el partido demócrata Se la está viendo difícil A raíz de estas últimas Actuaciones del presidente Chicos Quiero saber su opinión Por favor Los voy a estar leyendo Aquí abajito Que manera de cerrar la semana Algo que me di cuenta Que no mencioné En el tema de las noticias Es que bueno En lo de Dallas Acabo de percatarme Un dato curioso Por si acaso Que no va a tener que leer Él la sentencia En su canal Creo que puede poner Un video O un texto O puede narrarlo Eso es algo Que recién están actualizando Los medios de comunicación Que me pareció interesante En el tema de Antonella Rocoso La verdad yo no entiendo Por qué se armó Tanto revuelo A ver voy a leer Sus opiniones Para saber ustedes Que opinan Pero personalmente Yo no noté nada malo En ese video Estoy haciendo ejercicio Creo que también Las personas andan Un poco sensibles Y en lo del policía ¿Qué les puedo decir chicos? La verdad que Ay no 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 Todo ese tema Creo que ya quiero que acabe Pero voy a estar leyendo Sus comentarios Si llegaron hasta acá Comenten El corazón color café Un emoji de color café Para que yo les dé ahí Corazoncito Y un saludo enorme Al team desvelados Si quieren formar parte De este team Los veo en mi canal De Instagram Que ahí son los primeros En enterarse Cuando yo subo un nuevo video Y hablando de video Conmigo hasta el siguiente Se me cuidan Y se me lavan las manos Nos vemos